El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que las fuerzas rusas capturaron varios asentamientos en la región de Donest y repelieron con éxito los contraataques ucranianos desde múltiples direcciones, mientras que fuentes militares ucranianas informaron de intensos enfrentamientos con las fuerzas rusas en las direcciones de Pogrovs y Krakow el mismo día. Según el informe del Ministerio de Defensa de Rusia, las tropas rusas obtuvieron el control de la aldea de Olitka en la región de Donest, asegurando posiciones y fortificaciones más favorables en la zona. El informe también indicó que las fuerzas rusas repelieron los contraataques ucranianos desde varias direcciones dirigidos contra el personal ucraniano, así como contra la artillería y otros sistemas de armas.